¡Continuamos con La Noche! Los comicios presidenciales del año 2014 en Colombia tuvieron como epicentro de debate las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. El entonces presidente y candidato a la reelección, Juan Manuel Santos, mantuvo como eje principal de campaña la defensa de los diálogos de La Habana. Los colombianos tendrán dos opciones. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin. Por su parte, el entonces principal contendor de Santos en las urnas, el candidato del partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, insistía como abanderado del uribismo en replantear las condiciones y exigencias de la negociación con las FARC. El 7 de agosto, como presidente, decretaré una suspensión provisional de los diálogos de La Habana y le exigiré a las FARC, si quiere una paz negociada, tiene que haber una suspensión de toda acción criminal contra los colombianos de bien. Hoy, cuando los colombianos están exactamente a un año y cuatro días de volver a las urnas para elegir un nuevo mandatario, el tema del acuerdo con las FARC mantiene vigente. Aunque el debate ya no gira en torno a cómo fueron planteados los diálogos, las discusiones sobre la implementación de lo que finalmente resultó pactado en La Habana y refrendado por el Congreso, sí prometen prolongarse. El primer desafío del Centro Democrático será el devolver trizas, ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Si bien las FARC ya están concentradas en las 26 denominadas zonas veredales transitorias de normalización, el panorama parece no estar del todo claro. Justo cuando arranca la medición de fuerzas políticas para las candidaturas presidenciales de 2018 y cuando faltan escasos cinco días para que concluya el plazo de 180 días para la dejación de las armas de las FARC, la incertidumbre crece. Ante la situación presentada, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos. Esta advertencia de las FARC, que ha puesto en aprietos el cumplimiento al calendario inicial pactado, fue la respuesta al reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó dos artículos del Fast Track, el mecanismo legislativo establecido por el gobierno para la implementación del acuerdo de paz. Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas, según lo establecido en el acuerdo, es decir, a 12 días del tema 180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana. Precandidata presidencial María del Rosario Berro, senadora por el Partido Centro Democrático, hay un punto que es importante analizar el día de hoy. En un año y cinco días serán las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Hasta dónde cree usted que este fallo de la Corte Constitucional va a afectar ese proceso electoral? ¿Cree usted que estas elecciones nuevamente van a girar en torno a los acuerdos de paz? Yo diría que no sólo el tema va a ser el acuerdo con las FARC, el acuerdo con el ELN, sino la lucha frontal contra la corrupción y la situación económica. Hoy los colombianos están muy preocupados de la situación económica. Primero, en este momento, más cerca de un millón de colombianos, funcionarios públicos, no han recibido el aumento salarial. Fuera de eso, por el aumento del IVA, han visto afectada su capacidad adquisitiva, o sea, la situación económica de los colombianos. La lucha contra la corrupción por todos estos escándalos que día a día salen y que lo que están es deslegitimando, por un lado, pero por el otro lado, planteándonos el gran reto de hacer gobiernos honestos, transparentes, éticos y comprometidos a cero tolerancia con la corrupción. Y tercero, hay un tema que preocupa mucho a los colombianos, la salud. Por supuesto que el tema de paz es fundamental, pero el problema del gobierno santo fue que volvió como único tema el de la paz. Y de la paz con un grupo que hoy amenaza que si no le cumplen o si la Corte Constitucional falla de acuerdo con lo que le compete para defender la Constitución, pues comienza a amenazar como que si otra vez pudiera ponerse en riesgo su decisión de entrega de armas. Nosotros que hemos dicho, respetamos la entrega de armas de la FARC, el proceso de entrega de armas de la FARC, respetamos la reincorporación a la vida civil de las FARC, pero eso sí, exigimos cumplimiento porque si no, cualquiera de ellos que viole ese compromiso, nuestras fuerzas militares de policía tendrán que actuar. Pero nosotros, cuando lleguemos al poder el 7 de agosto del 2018, vamos a tumbar de la Constitución colombiana esas 310 oas que metieron ahí como parte de la Constitución colombiana y no vamos a permitir que el narcotráfico sea conexo con el delito político ni esa justicia especial para la paz, que es a todas luces una justicia que afecta a ciudadanos y a militares y policías. Senador Mauricio Liscano, ¿cuál es su opinión? ¿Las elecciones a presidente del próximo año van a girar en torno, como tema principal, sobre estos acuerdos, alrededor de estos acuerdos de paz? Pues yo no creería, y lo que dicen las encuestas pues está muy claro. Las preocupaciones de los colombianos son el desempleo, la salud, la seguridad ciudadana y algunos problemas sociales. Yo creo que el tema de la paz ya está resuelto. Por eso hay obviamente partidos que quieren mantener esa polarización, casi que el debate entre el sí y el no para subirse en esa ola del sí y el no y por supuesto cabalgar hasta mayo del otro año y tratar de generar una coalición de los del no para rotar a los del sí. Pero yo creo que ese no es el escenario del 18. La paz hoy no es una preocupación de los colombianos porque está resuelta, quedan todavía unos temas, pero mayoritariamente la gente ya los ve resueltos, eso dicen las encuestas. Luego los problemas, según la última encuesta, las encuestas son desempleo, temas económicos, hay grandes preocupaciones sobre los temas económicos, van a estar en la primer orden del día, la salud es una gran preocupación de los colombianos y la seguridad ciudadana. Luego en el 18 el debate va a ser un poco diferente y sobre ese va a ser yo creo que la agenda de los candidatos presidenciales. Profesor Libreros, estamos a un año de las elecciones presidenciales, y vemos que las FARC en este momento se han declarado en la asamblea permanente, aún tienen las armas en su poder, están en estas zonas veredales, pero las armas siguen en su poder. ¿Usted cree que las FARC va a jugar con ese factor de tener las armas en medio de ese proceso electoral que se avecina en Colombia? No, yo creo que no tienen la capacidad para hacer ese juego, muy seguramente sí está dentro de sus planes a corto plazo tomar mayor tiempo para entregar las armas, para ganar mayores dividendos políticos y de manera particular para una cosa, garantizar que la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que hoy se radicó en el Congreso de la República, los deje en unas condiciones especiales. No tienen la capacidad para volver a la guerra, muy seguramente ante el incumplimiento de la hoja de ruta sobre la entrega de las armas, se puede dar una prórroga de uno, dos, quizás tres meses y van a jugar con eso, pero de ahí no pueden pasar. El próximo 29 de mayo se cumplía ese primer plazo de los 180 días. ¿Ese plazo lo ampliarán en el tiempo? Es evidente que ya no cumplieron y muy seguramente van a seguir en esas zonas veredales, pero lo que genera mucha preocupación es que en este momento, esa ampliación de ese periodo va a coincidir con un periodo electoral en Colombia, al mismo tiempo con una decisión que ha tomado la Corte Constitucional, este fallo que estamos analizando el día de hoy, pero al mismo tiempo con la forma como está jugando cada uno de los actores políticos en el Congreso. ¿Eso no termina siendo una amenaza para quienes defienden este modelo de paz? Claro que sí, es una amenaza directa, es una situación de anormalidad que no solamente pone en tela de juicio el acuerdo de paz, sino la capacidad que tiene el Ejecutivo y la Unidad Nacional de garantizar un trámite lo más adecuado frente a esta situación. La situación de que la FARC maneje las armas y que no se estén cumpliendo los términos, yo creo que en cierta medida termina por darles una bocanada de aire fresca a la decisión de la Corte Constitucional y la reacción es bastante sorprendente que han adoptado, porque ellos eran conocedores de que no tenían capacidad de entregar todas las armas. Hasta hace 30 días aproximadamente, Jefferson, se hablaban de más de 900 caletas, más de 50 toneladas de armas que en estos momentos no están ubicadas en los contenedores. Y hablan de 900 caletas, pero no el número de armas que hay en el interior de esas caletas. No lo sabemos, aproximadamente se dice que son más de 50 toneladas, lo cual es una locura. Si no las han entregado en el lapso de tiempo que ha transcurrido, mucho menos lo van a hacer en los próximos cinco días. Vamos a hacer una última pausa comerciales, cuando regresemos continuaremos con la senadora María Rosario Guerra y por supuesto con el senador Mauricio Liscano, hablando con ellos sobre lo que le espera en el Congreso, porque es el último año electoral, la última legislatura donde la mayoría de congresistas también entran en periodo electoral, lo cual pues para muchos representa un reto para el gobierno y las FARC que buscan implementar a como de lugar esos acuerdos de paz vía Fast Track en el Congreso de la República. Vamos a leer más opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que planteamos hoy. ¿Qué opinan ustedes de la nueva fórmula que ha planteado la Comisión de Paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para limitar el fallo de la Corte frente al Fast Track? Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Omar dice lo siguiente, terrible, lo que tenemos en el Congreso son delincuentes que se burlan de la justicia. Dania dice lo siguiente, desde el gobierno Santos no se debe permitir que oposición manipule proceso de paz. Oposición de la Corte pone en riesgo todos los avances. Andrés dice lo siguiente, indignante, lo único que hacen es enseñarle al país, cuando la ley o la justicia no me favorece, busco todos los medios para burlarla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union y los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. ¡Giros, manos, recargas Efecti! ¡Vigilado Mintic! Ya regresamos con La Noche.